Se viene el cubano, se llama Ricky Rancho de Villero El Junior de San Vicente, Boquerón, Puebla Listo, 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 listo Atención a la cláula metálica, lo están ahí arrimando, se lo están acomodando Se llama Ricky, se llama Ricky, se llama Ricky, se llama Ricky Es el Junior de San Vicente, Boquerón, Puebla, vamos a ver Listo, listo, papá, se llama Ricky Rancho de Villero Ahora pues, atención a la cláula metálica, se llama Ricky Vuelta, papá, aquí está Ricky, aquí está Ricky Qué bárbaro, qué bárbaro, porque no le aplauden, que perremonta Que perremonta, señoras y señores, señor Ricky Señoras y señores, dijo el amigo ganadero, hay cinco mil si le quedas Y yo creo que se merece un aplauso el ganadero y el jinete Porque no se cayó de una vaca Se cayó de un perro, un toro que le metió Federico Figueroa Aquí está Ricky, aquí está Ricky, aquí está Ricky Qué bárbaro, qué bárbaro, porque no le aplauden, que perremonta Que perremonta, señoras y señores, señor Ricky Señor Junior ¡No, no, no!